No haberlo conseguido en anteriores ocasiones no supone un fracaso. En el deporte, el único fracaso es rendirse. Pero los madrileños no quieren que Gallardón vuelva a presentar su candidatura para los Juegos Olímpicos de 2020. Para hacer un gasto como el que hizo la vez pasada, como que es tontería. Creo que ahora las cosas no están como para gastarse un dineral, pero vamos, que cada uno mira por lo suyo y ya está. Ni el ciudadano de a pie ni los lectores del confidencial apuestan por promocionar un tercer intento. Madrid no ha conseguido los Juegos, pero por intentarlos nada ha perdido. Lo único que genera son gastos, y más gastos y más gastos. Lejos quedó el 86% de apoyo. El que iba a ser el buque insignia para las Olimpiadas de 2012, sigue sin estar listo para las de 2020, que el alcalde anunciará en los próximos días. Estuvo abierto un tiempo, que hacían conciertos, alguna fiesta que otra, y desde entonces, hace 6 o 7 años, y yo no he visto movimiento ninguno. El Estadio Olímpico de Madrid está muerto. Sin actividades de 2006, se deja comer por los matorrales. Decían que lo iban a cambiar el estadio del Vicente Calderón, que lo iban a traer aquí. Pero que esto hace ya un tiempo, y esto está cerrado. El sueño de Jaime Elisabeski sigue sin ser una realidad. Varios obreros acuden allí diariamente, pero aunque dicen estar arreglando el camino de acceso al campo, no hay movimiento. Y solo un hombre de seguridad vigila el recinto, inaccesible por uno y otro lado. Madrid aspira a ser olímpica, pero sin Estadio Olímpico, por tercera vez. Otra corazonada. Estas son cosas que pasan muy pocas veces en la vida. Estadio Olímpico de Madrid.